Besos y regalos de mis mañanas Canta para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso Llénate con mi amor el alma Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llénate con usted en tierra Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Solo quiero darte Solo quiero darte Quiero que no te falte nada Mr. Danny Gomez Don't care my ideas, Puerto Rico No, 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 no No, 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 no